Música Creimas que no había de hallar Aburto vuelque perdí Tal pero no hallé Que vive acuerdos de ti Una sota y un caballo Burlarse y querían te vi ¡Ay! Malaya ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se quieren Si me olvidan se olvidar No más un orgullo tengo Que arrabia en este lugar ¡Ay! Que la chacla que yo tiro No la vuelvo a levantar Y que no levantes la chacla Amigos Amigos les contaré Una acción particular Una acción particular Si me quieres se querer Si me olvidas se olvidar No más un orgullo tengo No más un orgullo tengo No más un orgullo No más un orgullo